¡Atletas del Exatron listas! ¡Tres, dos, uno! ¡Y el equipo que pierda irá a eliminación! A decirle adiós a una compañera, el equipo que gane se quedará una semana más junta en Exatron, Estados Unidos, pero además el hombre y la mujer más rápida competirán contra sus mejores tiempos y el ganador tendrá la oportunidad de ganar el SUV cero millas, al igual que el domingo pasado que Nicole Regnier lo tuvo a tiro. Veremos a quién le sonríe la fortuna el día de hoy. Once enfrentamientos entre la mexicana y la colombiana. Seis victorias para Nicole, cinco para Denise. Si hay alguien que le tiene la medida a la Pantera, es la jugadora de fútbol profesional. De todos modos, la Pantera está librando este circuito con mayor facilidad y velocidad. Ya está en las pirámides. Genesis la acompaña por el otro costado. ¡Manivela! Ahí está la Pantera. Que pase lo que pase hoy, tendrá que ir a eliminación si pierden los contendientes y será frente a Genesis. Nicole podría ser protagonista frente a Arit. Todo depende del líder que es Mack. Recuerden que Kelvin está lesionado, al igual que Valerie y Paula Fox. Este es el 12. Están acomodando las piezas cerca de la mesa. Sí, el 12 son los que están en el medio. Termina una torre, Denise. El cuatro está adelante. Vamos, vamos. Nicole Regnier va a buen ritmo. También Denise. Se le quedan dos piezas a Denise. Una sola pieza a Nicole. Y a derribar las torres. Ahí llegó la colombiana primero a tomar los sacos de arena. Va también la de Miami Beach. Nicole lanza. Deja caer algunas. Bien Nicole hasta ahora. Precisa con cada tiro. También Denise Novoa. Cae una para Denise. Cae otra para Denise. Nicole. Las dos. Cierre providencial. A ver quién se queda con este punto. Falla Nicole Regnier. Con la victoria para los famosos. Y esta primera ronda culmina con un 3 a 3. En la pizarra el tiempo para Nicole. 2-0-3. Atletas del Hexatron listas. 3, 2, 1. La Pantera de Denise Novoa. Vamos, vamos. Que si va a eliminación competirá contra Genesis Vélez. Aritz, si va a eliminación, va a competir contra un rival que decida a Mac Roche quien es líder. En porcentaje de victoria para los famosos. Lo cierto del caso es que hoy una dama abandonará la competencia. Quedará sin oportunidades de ganarse los 200 mil dólares que es el premio mayor que se lleva en el Hexatron Estados Unidos. Ya la de Miami está en la alberca sobre el contenedor avanzando a toda velocidad. Acelera, acelera. Va con todo. También la de Querétaro que tiene familia en la ciudad de Chicago. Vamos, Denise, vamos. Ha sido un paseo hasta ahora este circuito para Denise. Vamos. Liberando el primer diamante colgante. Vamos, vamos, vamos. Segundo. Ya llegó a la manivela. Muy retrasada Arit. ¡Venga! Le grita lo que puede. La anima como puede. Levanta la pierna, levanta la pierna. Ya sabe cómo. Levanta la pierna. Manivela para Arit. Tiroliza. Para la Pantera. Ahí cayó la mexicana. Va a llegar a la zona de la puntería a armar las ensaladeras. Tomó a medias la tirolesa Arit. Y ahí está deslizándose con buen ritmo. La desventaja que tiene Arit con respecto a Denise no es tan alta. Ojo, no es tan larga. O sea, que esto lo pudiera emparejar. Cuando sea. Basta armarlas rápidas y ser precisas en la puntería. Vamos, Arit. Ahí está. 6-7. Le quedan solamente dos ensaladeras a Denise para armar las tres torres. Lista la Pantera. Tienen las tres torres listas. Arit tiene la torre del medio. Le quedan dos piezas. Le queda una torre a Arit. Primer lanzamiento para la Pantera. Cae casi toda la torre. Muy bien, Denise. Tres tiros. Tumbó casi las torres. Uno. Vaya. Vaya, Arit. Apunta abajo. Caen varias. Vaya. Denise. Le queda una a Denise Novoa para colocar esto. Igualado. Vaya, Denise. Va Arit. Un solo saco. Lanzó Denise Novoa. Falló. Va Arit Flores. Ojo. Arit lanza. Buen lanzamiento. Le quedan dos. Dos. ¡Vamos! Tres. Le queda uno. Ahí está. Denise la Pantera Novoa con la victoria. Y la pizarra está igualada a cinco. Su tiempo. Dos veintisiete. Atletas del Exatron listas. Tres. Dos. Uno. Uno. Y atención porque Jay Flores quedó retirado de la competencia por una lesión. Ojo porque si Arit suma el punto dejará a los famosos a dos de la victoria. Y los contendientes por tercera semana consecutiva tendrán que eliminar a un elemento. De todos modos, Denise tiene el material necesario para colocar esto siete a siete. Y que la batalla siga cerrada. Buena velocidad de a paro la Pantera. Aquí está en el escalón. Rodillos para Arit. Vamos, vamos. Alberca para la de Miami Beach. Ya la va a superar la de Chicago. Vamos. También está en la alberca con retraso. Vamos, 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 vamos. Pirámides colgantes. Las dos. La sortea la Pantera. Barit por la primera pirámide colgante. Ya deslizó la manivela para que caiga el tobogán y en la tirolesa se está guindando. Ya está descendiendo por la rampa Denise. Apenas se acerca la tirolesa. Arit la primera en armar las torres y se va a hacer la Pantera. Buscando el séptimo punto para los contendientes que no quieren ir a eliminación otra vez. Que además quieren seguir batallando por el SUV cero millas, que es lo que está en juego también el día de hoy. Vamos, vamos, vamos. Tres torres listas para la Pantera. Va Arit a su ritmo. Ya las torres están listas. Para Denise. Toma los sacos. Apunta. Va cayendo las torres. Bien, Denise. Con calma, sin fuerza. Simplemente con puntería. A una de las victorias está Denise Novoa. Rapidísima. Dale, dale, dale. Ya, ya, ya tira. ¡Denis lanzó! ¡Denis Novoa! Ni tiempo le dio a Arit. Para el primer lanzamiento. Siete a siete la pizarra. ¡Denis Novoa!